Hola niños, ¿cómo están? Hoy los invito al repaso de la unidad 2. Nuestra unidad se llamaba comprensión del tiempo histórico. Lo primero que vamos a recordar es qué es un calendario. Un calendario es un objeto que nos ayuda a ver el paso del tiempo. Cada año el calendario es diferente y se componen de año, meses, semanas y días. Aquí te presento algunos calendarios. Si te fijas, son distintos y cada año tenemos uno nuevo. Vamos a recordar las partes de un calendario. Pero, fíjate bien, este número, que siempre está muy grande y arriba del calendario, nos indica el año. En este caso, el año 2021. Cada rectángulo que contiene varios números, nos indica un mes. Este círculo va a representar un día. Cada número de este calendario es un día. Y si juntamos siete días, es decir, siete números ordenados, como estos, mira, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Todos esos números nos forman una semana. Estas son las partes de un calendario. También en el calendario encontramos los meses. Los meses del año siempre son 12. Y también tienen un orden secuencial. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¡Felicitaciones, niños! Recuerden, los meses del año son 12. También trabajamos en esta unidad los días de la semana. Y debemos recordar lo siguiente. Que la semana siempre tiene siete días. Que cada día tiene su propio nombre. Y además que tienen un orden secuencial. Siempre están ordenados de la misma forma. Entonces, te invito a nombrar los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, niños, contémoslos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos días tiene una semana? ¡Siete días! ¡Siete días! ¡Muy bien, niños! ¡Qué bien que lo recuerden! En esta unidad también trabajamos actividades que hacemos antes, ahora o después. Pongan atención. Si yo ahora me estoy lavando los dientes, ¿qué debo hacer antes y después para lograrlo? Antes debo echarle pasta a mi cepillo. ¡Muy bien! Y después, ¡debo enjuagarme! ¡Excelente! Aquí tenemos, niños, otro ejemplo para recordar las secuencias de tiempo. ¡Atención! Ahora, es decir, este año es el 2021. Antes, es decir, el año pasado, fue el 2020. Después, es decir, el próximo año, será el 2022. ¿Les gustó este ejemplo? ¡Muy bien! Y acá tenemos otro ejemplo. Quiero que escuchen con atención. Hoy salí de compras. Fui al supermercado. Después pasé a la carnicería. Y al final, fui a la farmacia. ¿Dónde fui? ¿Primero? ¡Sí! ¡Al supermercado! ¿Se dan cuenta? Este también es otro ejemplo del tiempo. Lo que hice primero, lo que hice después y lo que hice finalmente. ¡Excelente, niños! Trabajan muy bien y tienen muy buena memoria. En esta unidad también trabajamos los momentos del día. ¿Se acuerdan? Son los siguientes. La mañana. ¿Recuerdan la mañana? Cuando recién se asoma el sol, ¿verdad? Y comenzamos el día. Esa es la mañana. La tarde. ¿Recuerdan cuando está el sol sobre nuestra cabeza? Nuestro techo de nuestra casa. Hay mucha luminosidad en la tarde. Y podemos hacer muchas actividades. Y también estaba la noche. ¿Recuerdan la noche? Donde vemos la luna, las estrellas. El cielo está muy oscuro. Hay poca luminosidad. Estos eran los momentos del día. Y también vimos sus actividades. Fíjate, en la mañana podíamos tomar el desayuno. Esa era una de las actividades que hacíamos en la mañana. En la tarde podíamos jugar en la plaza, en el parque, ¿verdad? Andar en bicicleta. Había muchas actividades que podíamos hacer en la tarde. Y en la noche, la actividad más importante era descansar, dormir. Excelente, niños. Han tenido muy, muy buena memoria. Queremos felicitarlos por todo su esfuerzo y el trabajo que hicimos hoy. Ahora nos despedimos. Adiós. ¡Gracias! Gracias.